¡Suscríbete al canal! ¡Halto! ¡Halto! Entonces igual, por cierto, a tal manera son dos iguales de la misma época. Son dos hijos de hijos de hijos de hijos. ¡O clones! ¡O hijos de clones! ¡O clones de hijos! ¡O hijos de hijos! ¡Ya, ya! ¡O clones de clones! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya! ¡Los tíos de San Fermín! Con aceite ahí, balsámico... Ha faltado un minijuego, pero es que no vamos a hacer. Queda la vuelta, se están preparando un putinete a ver ahora. ¡Ya! El territorio de Elmer. J-Foot. ¿Por qué comer mucho? Te recuerdo. Nos quedan cero vidas. ¿Te has guardado? ¡Guarda! Ya vamos a guardar. Bueno, llega a borrarse todo. ¿Ves esa ventana que hay ahí? Estás por ello. Una cortada, la verdad. A ver, la verdad. Pues no he guardado dos veces, porque ahora... No sé acaso. Y tres, y cuatro, y cinco, y... Es un juego de Play 1, tampoco es muy largo. Bueno... Más que algo, los juegos de Play antiguos, los juegos de Play... Eran complicados para... Pero eso eran difíciles para que tardases más pasajeros. Eh... Mío, sí, hermano. A la partida de atrás. Vale. Vale, eh, cógeme. Vale. Tienes que coger en Sudamérica sin pelotas, ¿no? En Argentina. No... No, solo... Vivo al límite. Vivo al límite. Vivo al límite. Vivo al límite. Yo también quería probar esa sensación. Y dime, Mike, ¿estás contento con ello? Sí, que... Vivo al límite, ¿verdad? Eh... Sí, sí, Mac. Estoy muy contento. Es una boca que se abre. Yo lo tengo bien. Mejor... Pero mejor entramos porque hay en tres. ¿Y esto qué son? ¿Los de la Legión? Reparta la cabra. ¡Aaah! No tengo vuelo. Es verdad, reparta la cabra. ¿Esto qué manera de reciclarse? ¿Cómo que va a reciclarse? ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡No! El minijuego era... Era haciendo eso. No girando las estafas. Haciendo esto. ¿Y qué? Espera, ¿no te acuerdas de esto? A ver, joder. Sí, sí. Espejos, espejos. ¿No te acuerdas de esto? ¿Así? Entraba. Da igual. No, sí. Luego lo tengo. Ya. Abro yo eso, y luego recundo bien. Compañerismo. Claro. Me siento estafado. Que me duele a mi dedo. Como es que no te acerques. Pues me ciclo. Ah, a no te lo das. Come una 10 y aquí una de 1. Yo... La que sigo a la 10, yo como la de 1. Compañerismo... A ver, espera. No, pero esto... Que si t... Que si tán suelta una pata... Recuerde que no me lo he dado. Igual que haces así. ¡No! 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 ¡Eso! ¡Y jugamos en los golos! ¿Qué crees que ha dicho? Algunos de los golos. No sé. Tú no te lo haré, entiendo. ¿Cómo haría? No sé. No sé. No sé. Yo soy un goloso. No sé. 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 ¡Ya, boló! Toxtdown. No sé. ¡Tocxtdown! Ven aquí. ¡Hotia putos agujeros! Mira dónde me ha parecido a cajar. Esto es vivir al límite, eh. ¿Qué? ¿Como? La caja o la pija... ¡Está claro! La pija. Tío. Acá me meto una hostia. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Que me tienes que lanzar ahí Es verdad que las dos no son tu especialidad Si Pero es que... Es que es un pato, es verdad Uh, a ver Es que estoy viendo que se va a matar La de uno, la de uno Si, que es tu especialidad La de uno, la de uno No, te lo tengo aquí A ver Sin ver Se había puesto un momento Se había puesto mirando para allá un momento Así Jodid No, así normal que tardemos 28 minutos Ah, no podemos hablar de otro 28 minutos Que en internet actualmente es un poco mierda A ver A ver Vamos a ponernos 6 A ver Ibai Que si nos caemos Que si te caes tu como amigo en brazos Que morimos La de una cámara A ver Le doy a bares Pate Parra ¿Por qué no nos dejan optimizar los espejos? Te coges a ti mismo y te levantas, ¿eh? A ver... Mira... ¡Ah, pues sí! ¡Pues antes no lo dejaba! ¿Ve? Cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos, cuéntanos. Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cin... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Uno... Dos... Tres... ¡No salta! ¡No salta! ¡No salta! El siguiente... ¿Te amaneciste ahora? Pues no, vale. Te has tomado. No sé si lo que hay. Consecuencias, consecuencias. Mientras sea rico... ¡Que no salta! Mira, la X no salta. Sí, es lo que tú dirás. Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cin... Menos mal. Tres... No se puede usar eso, pero a mí siempre me sales... ¡Muy mal! Tres... Tres... Y lo mismo con las manos tanto, eh. ¡Quítate! ¡Pues paso! A ver, vosotros, los legionarios Yo me habéis contido Si no antes, si es para otro lado Ahí, ahí, justo, justo ahí Ha flipado con mi mente ¿Dónde estás? ¿Qué me va a coger? ¿La pieza o lo libero? ¡La pieza! ¡Claro! Es mucho más importante ¡A ver, tío, bueno, eh! ¡Hostia! ¡Me cago en todo! ¿Ves? Ahora te doy la cámara y paso Es que... es que... ¿Sabes por qué no vamos a usar la cámara la última vez? Porque estamos dentro de un templo Y las cuevas siempre necesitan utilizarla Esto no es una cueva Fíjate en el cielo Hay cielo Solo es un sitio... ¡FUGME! 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 No pierdo, no pierdo ¡FUGME! Vale, ¿y aquí? A ver, todo trampolino ahí ¡FUGME! ¡FUGME! Cuando tú vas, yo vengo de allí. Cuando te has caído a la nada, en la nada, en el fondo de la nada, en lo negro, estaba yo. Estaba TAS. TAS. TAS, ¿lo he dicho? TAS. He dicho sí, TAS. TAS. ¿Lo he dicho, TASA? ¿Ves cómo hay cielo? No, no, no. No, 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 no. Esto es un chate. Un chate, un chate, un chate y espejos mis huevos. Bus, mon y gas. Hay un juego muy bueno de puzzles. Está Steam 3, pero no me acuerdo lo que se habla. No me acuerdo lo que se habla, pero no me sabe lo que se habla. Ya, ya. Hay muchos de aquí, está la onda. Pero mucho, mucho. ¿Mucho, mucho, mucho? Mucho. No, 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 no soy yo. El chate es muy bueno. Porque es como puzzles de tiempo, de espejos, de... Bueno, de luz... Un hecho de la de cubo. Luego, ¿por qué yo no veo los 70, sin punto? No, eso es. Y ya no sé español, que yo soy vasco. Era un... El otro estaría hablando principalmente en la de euskera. Vale, creo que eso toca, ¿no? Y el idioma que no entiendo, por fin. Espera, ya bajo yo. Tranquilo. ¿Y lo que yo he hecho? Soy un helicóptero gris y bajo volando. Se convierte en chacapí. Y se convierte en chacapí. Muy buena Opti-ST. Muy buena. Esto es una... Esto yo lo llamo los PT. O sea, los Cristiano Ronaldo y eso. Porque te veo unas patadas, unas copias. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Producto... Producto nacional. Muy bien. ¡A mí, a mí, es un mojón para mí! ¡A mí! Será muy buena. ¡A mí, es un mojón para mí! ¿Tiene el otro, amigo? ¿Tiene el otro, amigo? Bueno, funciona el juego de la de uno. Sí. A ver, ¿para dónde estaba el suelo? De, para tus pies. A ver, a ver. ¿Qué ves las tropas? A ver, sí. ¡Megajuego! Soy el diseño de... ¡Hostia el sé que la propia hostia! Tienes ahí el borde, o sea, ahí ¿Ves cómo vengo al límite? No, yo vengo al límite, que me agarro ahí sin mirar Espérate que tienen que estar al lado ¿Ven que hubo? ¿Bug de cámara, tío? ¿Puta mierda? ¿Puto juego asqueroso? Que yo voy a tope de ciclos ¿Y de cinco? ¿Eh? ¿Qué es eso? No sé yo ¿Te habéis entendido de cuatro? Ah, vale, eso se lo fascina, creo No, 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 no hay que ser, porque si no Eh, si me repites igual, pues no será la cosa La respuesta sincera, oye O sea, es que te has quedado a gusto y todo Y saco toda la mierda Mucho, mucho, mucho Es que tu piel se nota más tersa y todo Sí, mira, una caja Joder, también tomo un jugo que es de... Eh, 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 eh ¿Me vas a preguntar a nadie? Del coyote De robar a ovejas Ah, del perro Ah Miradme ¿Por qué? Sin mí ¡Eita caja! ¡Que no! ¡Que no! A ver si voy a ser el jefe Una verdad, que divertido No, yo puedo solo Porque yo soy Superman ¿Tenedor? ¿No eres Tenedor? No, yo soy... Endelbad Endelbad Joder, anda ya hace tiempo Bueno, voy a ser muera, eh ¡Hijo de Tenedor! Abuelo de... Burger King, ¿no? ¿Qué hago así? No, que... Nieto, nieto ¿Qué edumina la tira? ¡Burger King! Oh... No, 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 no Para el bebé, no, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡A ver! ¡Llamo a alguien! ¡Que nos ayude! Sí, vamos a levantarla Nanananana Tata-ta-ta-ta-ta-tan ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás en serio? No... ¿Le ayudas a fumar a la rola? Mira, anda, vamos No quiero Me siento un trajado ¡Joder! ¡Hostia! ¡Me estoy mareando ya! En serio La puta cámara de mierda Ahí Mira Ponte Este juego va de cooperación, tío ¿Y lo claro? Pues te cooperas contigo mismo ¿Te cooperas contigo mismo? Sí, 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 o sea... Puedes cambiar de bug, bug y tasa como quieras Ya, 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 ya ¡Edelbar! Venga Venga Venga, corre Venga No, no No, no No, no No, no Ha encontrado el arco Mira, ahí tiene uno Acabo de perder el techo ¡El barril! ¡El barril! ¡Esto tiene piezas! Si salimos, salimos, ven aquí, anda, me voy, por la zona baja, tú, y yo, te mojas este, Esto es una caja de narices, que hojasos, que hojasos, que hojasos, madre mía, que sensuales, Mira, un niño rata, a ver, a ver, tranquilo, tranquilo, sale Call of Duty, sale Call of Duty Black Ops 3, y ahí dice, bien, ya se lo, Eh, tranquilo, voy a ir a subir un nuevo capítulo, no, eso fue el anterior, Voy, voy, mira, joder, las manos las tienes pa' algo, majo, Me voy, me voy, a callar, me voy, menos mal, que no se pierden las fichas, porque si no, yo voy a tener toda tarde, sin grabar, recogiéndolas, Como a ti, ¿no? Como a ti, ¿no? ¡No me jodas! ¡Eh, tío! Vamos a darle una pina, no sepa qué, para... ¿Qué? Abrar una en el cuello Y aquí, ¿no? La escapa Abuelto... ¿Qué? Hago en todo el nido Estoy pa' trolear en este juego, ¿eh? Un combo que es malo Venga... ¡Me cago en todo lo que se me dio! ¡Bushbunny! ¡Bushbunny! ¡Agárrate, coño! Si, ahora echa a un magonejo A la coneja, si quieres Ahí le va, ostia Se vuelve a caer, por cierto A ver, ahora vamos a las saltar de un uno Hasta que uno no está a salvo, el otro no salta. Es que somos a salvo. Es que no tenemos la mitad. Es exasalto, es muy peligroso. Y es que cada vez morimos antes. Bueno, uy, hay... La tozana. Por el canto duro. Madre mía, qué retraso, tío. Tenemos un retraso bastante importante. Eh, la tozana. No me he caído por ninguna salida de animación. Vale. ¡Monde voy! Vale. Venga, ahora contra él, ahora contra el jefe. ¿Todavía? No, este no es el jefe. ¡Joder! Vea, aquí podemos encontrarlo también. Tanto eso. ¿Ves como nos queda una casa? Pues nada, una casa. ¿Una casa? Caja, perdón. ¿Casa, casa? Sí. Caja de ellas. Gracias. Sí, sí, cae. Aquí me falta el disfraz de tu alero, tío. Ya, todavía... ¡Ay! ¡Ay! ¡Santa en mí! ¡Nas deja los cuernos! ¡Badoom! ¡Ssss! Ya. ¡Ah! 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 El diálogo, diálogos. Sí, sí, un diálogo. ¿Se puede saber a dónde vais los dos? Bueno, buscas el martillo de oro, ¿verdad? Pues no lo tendrás. Es mío, mío, mío. ¡Mío, mío, mío, mío! El chico acaba igual. Oye, ¿tás? ¿Has pedido tú para tu asado? ¿Has pedido tú para tu asado? No. Os enseñaré de una vez por todas a no desafiar al poderoso Elmer Grunensen. Elmer Grunensen, ¿por qué...? Elmer... Yo eso lo he entendido. Elmer. Tengo almer 10 también. ¡Alto ahí, conejo! ¡Alto ahí, conejo! Nadie te puede decir obviedades. Detrás nunca se acuerdan ellos. Ya. Me siento... Estimado. Estampado. Y al lado... Me siento que son cinco los del turno. Significando. Tengo el martillo de Thor Venga, vamos a matar A ver Al centro, al centro No Y hay que darle El martillo mágico El martillo mágico Hay que darle En todos Aquí hay que Tengo la mierda Tengo la primera Tengo la primera Y hay que darle Tí, 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 tí Tí A la mierda Casi una estrategia de despiste, joder Sí, sí, se ha despistado ¿Despistadoes o despistadoes? Se ha despistado P Twitter, de verdad. Un minuto deds. 4, de verdad, 5 o 7 o 6 o 6. 4. 3. 1. 1. 4. ¡Aléjate, aléjate! Si lo cojo, me lo como. Sí, no creo que empieces a resultar rayos. ¡Cuál Pikachu! ¡Ahí va! Es que me dejanse abajo. ¡Es un Pokémon! ¡Oh Dios mío, el Charmander! ¡Charmander está evolucionando! ¡No! Vale, 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 vale. ¡Aléjate! 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 ¡A ver tú! ¡Truenito! ¡Aléjate! 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 ¡Vamos a ver eso que terminó la frase. ¡Qué teñicito! Bueno, no me ha que volver a aparecer. Mira, tenemos que volver a... a contar. Es que no hay 5 para volver a derrotar. Sí, hay otro. Pero eso, pero si hay 5 y sin contactos, no te pierdas. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Asústate! ¡Asústate! ¡Él ha pedido con ojo al horno! ¡Asústate muy curioso! ¡Escucha, escucha! ¡BOOF! ¡BOOF! ¡VIVA LOS BOOF! ¡Otro BOOF, tío! Es que... ¿Quiere ver el BOOF más BOOF o qué? ¿Quiere ver el BOOF más BOOF o qué? Ya, ya la voy a liar otra vez. ¡Es que no deja de liarla, eh! Me he ido a comer pantillas sin toda la mano. ¡Que no! ¡Excelente! ¡No hay tiempo que perder! ¡He detectado a Lucas y a la joya del tiempo! ¡El pato está en la luz! ¡Ale me 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 mene! ¡Deja que antes abra la puerta! ¡Ame, Ame, A! ¡Rayo hiper mágico! ¡Rayo hiper mágico que sólo usaré en este juego y cuando me roben la casa nunca lo usaré! ¡Oh! ¡Qué lindo, gatito! Eh... Ya, pues, ¿cuánto? 26 minutos. Espera, vamos a hacer el minijuego, tú. No, no, no. Que volcura mucho. Vamos a dejarlo. No, vamos a dejarlo. Ok, sí. Tú, ¿no hay nada que hacer aquí? Vamos a hacer el minijuego, dicho. No hay... No hay... Sí, el agujero. Sí, el agujero. Se ve bien. Vale. Sí. Venga, pues, el minijuego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Está así y está en como... Sin como... Eh, eh, eh. Toma. Mmm, they see me rolling. I hate this. Sí. Ay, que se me gana poco. Que eso te gana poco. Venga. Buah, adelante. ¡Vaya, vaya! A la mierda, no es un bugle. Jajajaja. A la mierda. A la mierda. A la mierda. A la mierda. Pero no, aquí lo he dicho que no. Pues no, no. No, no. Te expliqué. Bueno, nada, esperamos que os haya gustado. Tenedle like, favoritos, suscribíos, comentad lo que queréis. Compartid nuestros vídeos y nuestro canal con nuestros amigos y familiares. Suscribíos al canal de Alfani Teto, el youtuber más feo. Floralba. Y bueno, nada. Alfalim para los amigos. Rupito Alfa. El Teto Alfa para los amigos. Y bueno, nada. Hasta atrás, es fristes.